La Morocha va a hablar con Clara Salguero, especialista en temas previsionales, porque vamos a hablar de nuevo, Clara, de las jubilaciones, de la miseria y de los aumentos de la miseria. Bueno, te cuento. ¿Lo podemos titular así? Esto nunca pasó. A ver, nunca pasó. Una ley del año 2017 que era lo que decía aquel, la jubilación mínima con 30 años de aportes no podía estar en menos del 82% del salario mínimo. Sí. Nunca ocurrió esto que vamos a contar ahora, por qué razón se está produciendo, porque tenemos un aumento por ley de movilidad dentro de muy poquito y encima por un tema de costo de vida y aceleramiento de precios, se adelanta el salario mínimo vital y móvil. Bien. Mira, un millón aproximadamente de jubilaciones aumentarán en junio y volverán a aumentar en agosto. Bien. En este millón están todos aquellos con 30 años de aporte. A ver, ¿qué va a pasar en el mes de junio? Vuelvo a ver este número y me deprimo. Ahí está. Se aplica movilidad jubilatoria, 15% de aumento, donde se van a incrementar todas las jubilaciones y pensiones. ¿Pero esto sigue alcanzando para algo, Clara? Para nada. Y mirá lo que va a pasar en agosto. ¿Qué va a pasar en agosto? 37.524 pesos por el impacto de la movilidad. Ahora, en agosto, de todos esos beneficios que van a aumentar en el mes de junio, un millón van, que son las jubilaciones mínimas con 30 años de aporte, se van a 39.237 pesos. Este número es el equivalente al 82% del salario mínimo que se adelanta por un tema de inflación. Esto, acá se va en agosto, la jubilación mínima, con este aumento que estás contando. Aumenta 1.713 pesos. Te pregunto de la canasta básica. 97.000. 97.000. ¿Qué hace un jubilado con esto? Claro, es decir, que esto no es una alegría para ningún jubilado ni una buena noticia para ningún jubilado. O sea, es un aumento de la miseria. Claro, pero, a ver, la ley que dice que la jubilación mínima en el mes de agosto no puede estar menos del 82% del salario mínimo y por el aumento del salario mínimo, esto impacta directamente en un millón de jubilaciones que van a quedar en 39.237 pesos, 1.713 pesos más que el resto de las jubilaciones y pensiones mínimas. Como diría Brandoni, tres empanadas. A ver, en dos meses, dos aumentos que sirven para poco y nada, pero se está cumpliendo una ley.